y Aprovechar, tenemos que aprovechar para felicitar a David Ortiz. El Big Papi, el Big Papi, David Ortiz ayer que oficialmente oficialmente y bueno pues pertenece al Salón de la Fama de Cooperstown, el Hall of Fame David Ortiz, donde de verdad que ese carisma que tiene David ayer llevó muchos dominicanos a a la ceremonia de Cooperstown vimos grandes personalidades señores Alex Rodríguez cogió sol Alex Rodríguez cogió su sol y después estaba en la celebración y bailando con Francisca y bailando y todo de verdad que es un orgullo para todos los dominicanos pues ver todo esto que está sucediendo con David Ortiz recordar que es el tercer dominicano que es exactado al Salón de la Fama el primero fue Juan Marichal el cuarto dominicano el cuarto dominicano, el primero fue Juan Marichal el segundo fue Pedro Martínez el tercero fue Vladimir Guerrero y el cuarto ahora es David Ortiz y ya por ahí vienen muchos nombres que suenan como el de Albert Pujol, Adrián Beltré el Coyac, entre otros grandes peloteros dominicanos Albert, te digo que yo quiero destacar de eso que yo vi ayer que guau, que bonito ver como ese hombre enalteció a sus padres de una manera increíble y como habló de que sus padres siempre se enfocaban en su educación y que bonito que él diga eso en un momento de la vida donde todo es muy rápido y nadie quiere dedicar el tiempo a prepararse veo que todas las personas que han tenido un éxito así de extraordinario al final siempre tienen un poco de preparación atrás no, y siempre es importante y siempre es importante que de la historia de David podamos tomar en cuenta a los padres ese seguimiento y esa motivación a nuestros hijos fíjate que él hablaba de su historia cuando el equipo de Minnesota lo baja a triple A que él pensó en retirarse y dejar el béisbol y entonces el padre es que lo motiva le dice vamos arriba que usted es un caballo usted es el mejor vuelve y sube y después de ahí la historia cambió se encontró con Pedro Martínez Pedro pidió que lo cambiaran para Boston y ya de ahí en adelante se cambia el apellido porque primero jugaba con otro apellido sí, con Arias jugaba con los dos David Ortiz Arias y se lo aportaron en Estados Unidos pero fíjate que la visión del padre de David es tan interesante que cuando David era un simple adolescente le dijo usted va a estudiar inglés y lo puso a estudiar inglés y David estudia inglés tú sabes habla inglés perfectamente desde que es un adolescente cuidado cuando la pelota no ameritaba eso en aquel momento fue ahora pero David que merece estar en el Salón de la Fama cuatro dominicanos solamente dos de manera coincidencial son de Boston Pedro Martínez David Ortiz en otro caso Vladimir Guerrero y Juan Marichal que es el primero y tiene una diferencia de años bastante larga señores las águilas no tienen Cooperstown no, no, no tienen ni deben tener ya casi ya ¿cómo que no deben tener? parece un meme tweet Adrián Beltré podría ser Adrián Beltré el equipo de las águilas como él lo dijo así simplemente pero nosotros una semifinal y una final pero con quién jugaban Adrián Beltré no, las águilas no reforzó es de las águilas ibaeñas no, no, no no, perdón no, no reforzó fue no, no señor de las águilas ibaeñas tú sabes quién sí jugó mucho con nosotros tendrá Moisés Saló Moisés Saló jugó con nosotros hasta que fue cambiado al equipo del escogido un cambio que llevó a me parece que a Raúl Mundecí a las águilas sí, sí, sí pero mira destacar de David Ortiz que abre la puerta para quizás uno de los puestos de jugadores que nunca se han tomado en cuenta que es el tema del bateador de cintas y realmente David Ortiz cumplió el cuarto en la historia en la historia me parece The Age el cuarto el segundo en la historia el segundo en la historia The Age solamente él Edgar Martínez que tiene incluso un premio con su nombre pero latinos latinos no, no, no en todo en todo el béisbol no, no o sea es muy difícil de tú tomar en cuenta el trabajo del bateador hay que batear señores pero lo que más no, pero yo entiendo que lo que más impulsó el tema aparte de los más de 500 cuadrangulares que conectó David Ortiz y todo lo demás es el hecho del clutch el jugador de clutch que fue él en post temporada o sea pocas veces tú vas a ver un jugador que haya tenido un un momento de clutch tan importante en una carrera como lo fue David Ortiz recuerdas en el año 2004 después de romper una racha de muchísimos años el equipo de Boston sin ganar una serie mundial David Ortiz fue eje fundamental la maldición del don vino fue un eje fundamental entonces eso fueron de las cosas apremiantes que llevaron a tomar en cuenta a David Ortiz y mira que cosas de la vida David Ortiz fue el único pelotero en activo que fue exaltado el día de ayer hubieron dos personas más eran técnicos me parece sí pero que David Ortiz fue el único el único de la boleta que fue exaltado el día de ayer fue él y fue muy bonito ver el apoyo de los dominicanos allá no por eso fue que él se dedicó a Pacheco y hizo ese tremendo fiestón no 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 que eso no tiene parangón allá o sea eso no lo había hecho ni cuando Pedro ni lo hizo Pedro ni lo hizo Vladimir no por nada malo sino que ellos no son así exactamente llevar eso a Cooperstown esa alegría del dominicano como dice José Fernández idea de David Ortiz eso le dio un sabor diferente a la exaltación de David cuando subió el Mayimbe profesor Sergio Vargas también Sergio Vargas que fue por allá quisiera yo saludar Ricardo perdóname y también felicitar porque esa producción es de Ramón Carmona un gran amigo que se ocupó de que si fuera posible y vimos la transmisión por Digital 15 y antes de poner eso Albert me acordé de ti esta mañana y también me acordé de muchos muchachos amigos señores una parte Dios cambia a la gente Dios es bueno se rumoró anoche que por qué lo chismoso pero por qué David menciona a todo el mundo y no menciona a Manny David simplemente mencionó a los que estaban ahí eso fue oye tú eso fue tendencia entonces tú eres tú entre Manny Ramírez tú crees que ha pasado algo con Manny cuando tú entras todo te lleva a lo que mencionas que David Ortiz pero por qué él no estaba ahí entonces él no mencionó ni a Roger Clemens ni a ningún otro qué pasa Manny esta mañana ha subido un video hablando señores señores comunión aquí señores Dios mío se la pusieron difícil Albert que está aquí sentado Dios mío para que este programa siga caminando seguimos con David señores Manny Ramírez subió un video agradeciendo licitando a David cauto con la palabra con la palabra sereno ese no es Manny antes de Dios no tú estás loco ese no es que a todo esto Manny con 50 años lo llamaron de melección en una liga por ahí dio un paro que no ha caído todavía Manny hace un año dos años le dio las aislas que estaba en disposición de jugar claro todavía si tú lo llamas es un ejemplo señores se la comió Fernandito se la comió Fernandito ey y muchos presentadores de aquí si estuvo por allá Jenny Blanco que hasta bailó su merenguito con David si vea Jenny Blanco Jenny Blanco Joel López esta niña amiga mía Francisca la con la que wow Paloma Paloma lo dije Jenny Blanco la que anda siempre con Paloma ah Laura Bonnelli si pero no presentó hizo su trabajo periodista pero a nivel de presentadores hablábamos Michael Miguel ahí estuvieron todo Lisa Blanco Lisa Blanco fue el único animador que fue me parece Joel todo un acontecimiento lo sucedido este fin de semana en Cooperstown así que desde el programa nosotros mandamos una felicitación y nos sentimos muy orgullosos de que David Ortiz siga siendo dominicano que pone la bandera en alto y tal como mencionaba Albert Mena tenemos por ahí a Adrian Beltré y a Albert Ful que también son orgullo dominicano Manuel buen animador Duncan cuidado dice que cuidado que Adrian Beltré le he cogido eh Dume Pacheco hablando vaina Duncan no es que sabe defiéndete 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 aguarda Adrian Beltré Adrian Beltré Adrian Beltré jugó con las ayeras en una semifinal y final pero en ese momento venía a reforzarnos porque estaba con las estrellas orientales con refuerzo con refuerzo entonces del escogido está vamos a dar el crédito a Duncan del escogido está eh ¿qué? Marichal no Marichal sí Beltré si entra si entra David que del escogido también es verdad y por ahí viene Pujol que también es del escogido Pujol es del escogido bueno pasó ahora a un cambio de los gigantes para el escogido pero terminó con el escogido del diseita Pedro solamente y Vladi que jugó con el Lisei Vladi jugó con el Lisei exactamente es verdad mira tenemos también que a propósito de grandes cosas señores ni el Lisei tampoco que tiene Lisei ¿y qué fue lo que le dio a Raúl de Molina anoche? Raúl de Molina ¿sabes que Raúl de Molina como que le hizo una cosita a la materialita doble gota que se sabritoria fue para mí fue un acto muy desagradable lo que él hizo ella fue a saludarlo ella fue a saludarlo a darle un abrazo y él le metió un COVID no espérate no espérate que yo no estoy dando besos pero al contrario fue un de Carlos Ponce y lo abrazó tú el que estaba ahí se hizo pruebas del COVID tú el que iba a entrar ahí tenía que tener una prueba que deje su cotor eso estuvo muy mal fue demasiado mal ¿y qué es lo que con Raúl de Molina entonces aquí en el país de ahora en adelante? ay no señores yo creo que la forma Raúl de Molina siempre le ha tenido su demita a los dominicanos él fue que se asomó la vaina del Bugatti y de la Alfa también no no él siempre le ha tenido su demita y realmente entiendo yo que hubo algo Raúl Raúl de Molina siempre lo pudo haber manejado siempre le ha tenido su demita pero Raúl de Molina como que me caiga bien no porque te caiga mal ay no Raúl de Molina violó el código de la bailadera de los barrios ¿cómo fue? ah mira si tú tengo un barrio y por ejemplo viene Pacheco y jala una muchacha a bailar y la muchacha le dice que no esa muchacha en el próximo disco no le puede decir que sea Ricardo sea el mulivo ahí rápidamente es real entonces si tú no abrazas la materialita pero él hoy él hoy explicó algo él hoy explicó que él no conocía en persona a la materialista perdóname no espérate que no la conocía y que cuando ella se le acerca él simplemente dice yo no estoy abrazando gente que no conozco y eso a este tipo presento con él yo no iba a entrar a los premios ni siquiera estaba afuera y lo saludé que es lo que yo opino de eso independientemente de que le independientemente de que le hubiese hecho el foo o no yo siento que nosotros como seres humanos tenemos que trabajar nuestros egos las personas que divulgó la persona que divulgó ese video no lo divulgó con la intención más que que los dominicanos se pongan guapos con Raúl Molini yo creo que todo el mundo está en su derecho de saber a quien abraza y a quien no oye pero a pila de la cobia yo soy igualito lo pegan igual wow cuánta gente con ego vayan al psicólogo y manéjense no mi amor a todo el que se siente ofendido porque yo no me deje abrazar vaya al psicólogo y maneje su ego no 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 usted tiene que abrazar usted está en su derecho de decir no te voy a solo te quiero no mentira no mentira pero abrazó a uno y a otro no abrazó pero abrazó a uno que conocía mi amor tú vives dando besos mojados y todo el mundo no le gusta lo que es mojado si usted figura aguante la vuelta no porque tú da besos mojados y a mí no me gustan y yo te dije que no me gustan no te puedes sentir mal por eso no te puedes sentir ya no te puedes sentir ya tú nunca te has quejado de un beso medio Raúl de Molina no iba Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos Sol 106.5 la más interactiva que nos siguen